Si señor, vamos ya, me ayuda Y donde están los hijos de Dios No los veo con la palpita Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta se ponga bueno Y si, si, nos vamos a gozar 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 Levanten las manos todos, con mucha alegría a todos Levanten las manos todos, con mucha alegría a todos Si, si, nos vamos a gozar 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 Alguien me grito de júbilo Porque es para el rey mi hermano Así se gozan los cristianos Díganle al hermano que tiene al lado Y aquí se siente La presencia de Dios Y aquí se siente La presencia de Dios Yo siento el fuego Y yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Y aquí se siente La presencia de Dios Yo siento el fuego Yo siento el fuego, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Y dime lo que tú has venido, mi hermano, los milagros venimos a alabar a Dios Y dime lo que tú has venido Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Y dime lo que tú has venido Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Sí, señor Y alguien dirá, ¿qué les hará pasando a los milagros? Es que así alabamos el nombre que es sobre todo el nombre ¡Vuelta en las palmas! ¿Y quién dijo que los cristianos son aburridos? ¡Los gozamos! ¡Amén!